¿Qué tal? Bienvenido a una clase más de geografía para el grupo de quinto grado, en esta ocasión con el tema ¿Cómo vivimos aquí y cómo viven allá? ¿Cómo vivimos aquí y cómo viven allá? Y otros un nivel medio, algunos otros un nivel bajo En esta lección compararás las condiciones socioeconómicas de algunos países del mundo Es importante que sigas la lectura en tu libro Geografía CEP, página 137 para posteriormente analizar la información y resolver las preguntas que ahí aparecen Comparar las condiciones socioeconómicas de los países representativos del mundo es una misión que tiene la Organización de las Naciones Unidas La ONU va a ser la encargada desde 1990 de considerar tres aspectos para medir los progresos generales de un país Dentro de ellos están la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel de vida A pesar de que en el mundo se han logrado grandes avances tecnológicos en las comunicaciones y de que resulta cada vez más sencillo el intercambio comercial entre países existen desigualdades socioeconómicas de la población La esperanza de vida al nacer es un proyecto Es la cantidad y el número de años que se espera que vivan los habitantes de una población El nivel educativo de la población sirve para determinar la capacidad de un país para proporcionar servicios educativos a quienes están en edad de estudiar Conforme se incremente el acceso a los servicios educativos y a la capacitación técnica y profesional obviamente mejorará el nivel de vida de las personas Este se mide con base en los recursos que se requieren para proveer las condiciones económicas y sociales necesarias para la vida humana Estos indicadores van a reunir las características socioeconómicas más importantes que deben considerarse al comparar las diferencias en el nivel de desarrollo integral de los países Recuerda que el Producto Interno Bruto se mide por persona Es decir, la cantidad de dinero promedio que le correspondería a cada individuo de un país durante un año Tomando en cuenta todo lo que se produce en ese país Y para obtenerlo, se suma lo generado en todas las actividades productivas y se divide entre el número de habitantes del país En el caso de la ONU Tiene como función importante evaluar qué países son los que habrán de integrarla Los resultados muestran que los ubicados en América del Norte y Europa Occidental así como Japón y Australia tienen un mayor crecimiento económico Obviamente destaca su nivel En el caso de México este ocupa el lugar número 53 porque sus indicadores educativos son bajos Ningún país africano tiene esta suerte En el caso del continente africano Por ejemplo en Sierra Leona en Níger en Burkina Faso Mali Chad y la República Centroamericana de África es notorio el atraso en los servicios sociales Lo que se ofrece a la población y las condiciones de vida son muy precarias El índice de esperanza de vida de sus habitantes se calcula entre 40 y 50 años Entre los países aún existen enormes diferencias de relación a las condiciones de vida que tiene su población Es necesario emprender tareas en materia política, económica y social que obviamente impulsen el desarrollo de los menos favorecidos Para poder realizar tu actividad te invito a que retomes nuevamente la información de este tema iniciando en la página 137 y la cual concluye en la página 140 Es importante des lectura y subrayes a la información para poder realizar un mapa mental Te sugiero también leas selecciones de información importante en tu libro Atlas la cual trae unas gráficas que puedes comparar obteniendo los tres países con el producto interno bruto más alto y más bajo Recuerda también enviar la parte de tu información al correo que ya conoces Si te es posible y puedes ilustrar tu tarea con algunos mapas te sugiero que consideres la página 113 de tu libro Atlas de tu libro de tu libro